Hola mis amigos, mi nombre es Francisco García Vázquez. Muchos de ustedes ya me conocen como afilado de cuchillas. Ahora, en adelante, como áncora. A continuación veremos algunas de las razones por las cuales las cuchillas presentan problemas a la hora de utilizarlas. Problemas como el por qué lo cortan, por qué rayan a la mascota, por qué se van lento, por qué jalan el pedo. Bueno, ahora veremos en los segundos. Pueden ser diferentes las razones por las que las cuchillas no cortan. Lo hemos clasificado en tres partes. 1. Cuchillas. 2. Máquina. Y 3. El estilista. Veamos la parte de las cuchillas. 1. Se acabó la vida útil del filo de la cuchilla. 2. Mala lubricación. 3. Desnivelada la placa de la cortante. 4. Entre diente y diente de la placa de la cuchilla está tapado con pelos y sebo. 5. Desde la fábrica hubo un defecto. 6. Está demasiado apretado o demasiado flojo el muelle de la cuchilla. Bien, ahora veamos las causas que influyen en la máquina para que no corten las cuchillas. 1. Desgaste o en el peor de los casos está rota la leva. 2. La leva no está bien apretada. 3. La cuchilla se sale de la leva. 4. Seguro de bisagra roto. 5. Hay juego en la bisagra. 6. El balero se atascó de pelo. 7. El balero se salió de la base del rotor. 8. Los capuchones del balero del rotor tienen desgaste. 9. Dentro del balero se salieron los balines. 10. Bien, finalmente veremos el problema de nuestros amigos estilistas y veterinarios. Punto único. Porque en caso donde se utilizan las cuchillas del número 5, 5F, 4F y 3, 3 octavos, el problema puede ser el estilista que no mete correctamente la cuchilla en el pelo. 10. Bueno mis amigos, eso ha sido todo. Espero que este video haya sido de su utilidad y de su interés. Si les ha gustado, les agradezco su me gusta y comentarios. Próximamente estaremos compartiendo más contenido relacionado. Si lo desean, pueden suscribirse al canal y seguirnos por nuestra página de Facebook, cuyo link dejo en la descripción. Gracias.